Bien muchachos, para entrar en contexto, viene en junio la actualización de Agente Reductivo de la temporada 7. Va a haber un montón de cambios, entre ellos en Battle Royale va a haber un montón de nuevos lugares. Y aparte de eso, se nos va a ir Cerverus, loco. Cerverus es un jefe zombie que se encuentra en el mapa, pues, de BRC y vamos a poder con él obtener ciertos recursos. Ahorita vamos a ver todo eso referente a ello. Bueno, en junio viene ya esta actualización y lo remueven, pero ponen a otro jefe zombie que es justo ese de aquí, que sería el carnicero. Sobre el carnicero, bueno, en este momento no vamos a hablar. Ahorita vamos a hablar de, pues, el adiós a Cerverus y también el por qué y cómo jugábamos contra él y el por qué también. Más importante. Así que empecemos. Bien, siempre que nos desplegamos, pues, en BR, siempre tratamos de buscar un lugar a donde caer. Bueno, generalmente, si tú vas, pues, a la plataforma, uno puede conseguir unos recursos muy estupendos. Entre ellos está, pues, la adrenalina y una ermita por ahí, un par de esto. Pero lo más importante, el bendito chaleco 3. ¡Azul! El chaleco 3 es lo máximo en BR porque, bueno, te permite una resistencia buena a menos de que te lo tire un bug. Pero, en fin, es otra cosa. Entonces, coges tu chaleco 3. Siempre nivel 3. Es el mejor chaleco en BR. Bueno, sobre la sarma no mucho porque cuando estás en plataforma como que no hay muchas armas así tan buenas que, digamos, de vez en cuando por ahí una me 4. Pero, bueno, en fin. Bien, entonces ya, coges todas tus cositas. Ah, por ahí también hay recursos épicos y, bueno, legendarios, ¿no? Eso es estupendo. Bien, te echas tu adrenalina, todo, ya te preparas. Y eso, pues, usualmente, claro está, sucede, pues, ya cuando caes en la plataforma y todo salió muy bien. Pero también está el otro lado donde tú caes y va un montón contigo y no queda de otra que coger lo que te das a la mano y luego irte. Porque si no, te pueden matar. Pero ya eso depende ya de tu habilidad y toda la cuestión. Bien, en fin. Entonces, nada. Algo así sucede y ya, pues, te tiras. Te tiras por ahí y te pierdes, ¿no? Y, bueno, te vas sin nada. Te vas sin helicóptero, te vas sin adrenalina, te vas sin chaleco de nivel 3. Pero, oh, sorpresa. Por ahí abres una puerta y... Ah, un chaleco de nivel 3. No manches. Ok, eso es genial. ¿Verdad? Esos son como los dos puntos más bravos que uno puede conseguir por ahí en un despliegue al inicio de Battle Royale. Pero, bueno, en fin. Entonces, ¿qué sucede si no hay? Va. Así también está la otra opción que, bueno, en fin. Esto ya depende mucho. Tu habilidad y de suerte si no te matan la adrenalina y el equipamiento chaleco de nivel 3. Lo encuentras también en Lux. Ajá. Bueno, en fin. Va. Ahí está. Entonces, está en la granja este perrito. Bueno, cáncer, vero. O Cerberus. Ahí siempre me equivoco. Cerberus. Cerberus. Bien. Vas con tu equipo o por lo menos puedes ir con alguien acompañado. Mira. La situación está en que al menos llévate unas 300 balas verdes, por lo menos. O por ahí unas blancas. Bien. Entonces ya lo tareas y ahí sale. Sale con todo. Le das. A veces mira a uno de tu equipo. Generalmente mira al que, bueno, lo ha despertado. Pero también si te acercas mucho, te puede mirar. Y ya, pues, eres el centro de la atención. Matarlo, pues, te da estos ítems. Mira. Una arma. Un accesorio épico. Una culata. Está buena la empeñadura vertical también. Bien. Y, por supuesto, el desenfundado rápido legendario de vez en cuando. Y chalequito nivel 3, como puedes observar, va genial para armarte. Y puedes sacarte tu primero puesto en Battle Royale con tu equipo o solo, ¿no? Ahora, solo es un poquito más complicado. Vas a tener que tener las balas. Y, bueno, que justo alguien no te dispare cuando estás dándole. Bien. Unas formas de matarlo. Soma, sí, en mi equipo. Pero ahorita vamos a ver otra. Bien. La siguiente está por llevar este carrito. Pues, ya tiene el amatrallador. Es genial. Ya lo llevas. Y, bueno, uno de tus compas lo agarra. Como por eso te dije. De dos va genial. Ya de uno, pues, que tengas balas así como puedes observar. Tengo como 289. Es suficiente. Bien. Me acerco. Está el perrito. La cara del perrito. Vamos a acercarnos. Y, no. Como suelo tocarlo. Este perro infernal está vigilando suministros, dice. Ok. Suministros. Mira cómo lo ve. Mira cómo lo ve a Activision. Ok. Ahí está. Le damos con todo. Mira cómo le bajaron vida en un solo porrazo. Va. Lo chocan. Lo distraen, loco. Bueno, ahí me cayó esa llama a fuego. Y, listo. Mira eso. Y, lo chocan. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!